Música 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 ¿Cómo será esta carrera? El diablo Mira el otro En primera persona En primera persona En primera persona Las acciones Música 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 Tua Es achei Música Música ¡Yauuu! ¡Yauuu! ¡Ay, que lo voy! Este gato... Si debo... Me quedé por ahí... Si no me voy a poner muy calacón, no es una tabana, loco. En la transmisión. No, loco, yo necesito una computadora para eso. No, es una placa. Esta buena está demasiado incómoda en primera persona. Bájese los cedos, papá. ¡El diablo! El diablo, ¿y cómo yo voy a caer vivo? ¡Vamos arriba! ¡Valva! Yo estoy transmitiendo, loco. Tú ven YouTube ahora, buscame. ¡Vamos arriba! Tú y yo me estoy llevando toda la mierda. Yo también, muchachos. Yo también, muchachos. No loco... ¡Oh, sí lo cogerí! Toma, loco, me comí todo el suelo loco que hay en este juego. Me siento lo que estarán metiendo... Va que guándome, que está viendo él. Tú pongo el otro de guapa, maldante. No, pero yo soy el único loco que soy de eso. Te pase, Kevin Oye, loco, comenta, loco, esa pita así está bacana, ¿no se puede repetir? Sí, es que lo vamos a repetir, pero no en primera persona Y ahora, ¿qué fue que lo puse en primera persona esto? Cállese Oye, pongo un comentario cuando tú llegues, te voy a dar en medio Y yo lo voy a quitar en el comentario, porque yo lo quito, porque yo puedo en medio de eso Yo no soy elato tan chiquito Adoro en primera persona, la verdad que decirla Sí, 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 sí El diablo ¿Qué carrera ni más? Qué estúpido, tú y yo, estás ya, joven Están preparados para perder Toma, el diablo ¿De un terabyte? Ajá, tu sabes que el Play 4, 3, 500 Ajá, el terabyte trae mil Si, un terabyte significa mil gigas ¿Cuánto? 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 Como yo lo compré en la tienda en GameStop Yo me compré de dos terabytes que son 70 dólares Iba de primero, perdón Es que... ¿De tres mil? ¿De tres mil? ¿Y cuánto te costó? Gran mierda la tuya, loco, casi me explodió ¿Cómo unos 100 dólares? 100 dólares hoy ¡No! ¡No! Es que lo... loco, dos terabytes son 60 dólares, loco Ay... Eso es lo que me descontroló En serio, me roban por aquí Mira, 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 mira Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Ay, ay! Yo no llego ahora, loco A coger el primer punto De madre, o sea, me robaron tres mil delante de mí Dios mío ¡Qué puta de loco! Y no me cagas yo los combinados de mundos ¿Quién que estás el primero? Dijos Juana ¿Qué pensaste? Oiga Baby one con madre Te caíte Juana, dame esa noticia Dame esa noticia Es un bicho volar Jajaja Oiga, besando que te pongo Mieeen, ya loco No me digas eso Pues no le pregunten Oiga, me fui de falta ¿Y me rebaja el tiguero? No, te lo voy a dejar a ti En primera persona como que esta manera más divertida Y como más fácil Digo En verdad es demasiado fácil Asión ¿Qué? Esta buena tiene que estar fumando Ay, que loco Porque yo nunca le di pa' el lado Otra vez el tercero Yo voy a ganar, loco Diante No, la fallé Yo siempre la fallé Yo siempre la fallé primero Yo voy bajando a todo En una guma La fallé, loco La fallé también Puerta de mensualidad Dios mío Ay, la fallé yo también Ay, 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 ay ¿Cómo se puede chentear más? Porque no encuentro más cerca de mí ¿Qué? Dime que bueno, que bueno había ganado ya No, loco Yuuu No la gana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!